En la Casa de la Historia y la Cultura se exponen réplicas de artesanías prehispánicas en cerámica. La muestra incluye pinturas y esculturas desarrolladas en el taller Copal. Las piezas estarán en exhibición hasta el 15 de octubre, en el horario de 7 de la tarde a 9 de la noche. Nosotros en esta muestra intentamos acercarnos un poco a la cultura de Condorhuasi, que es una cultura que habitó el noroeste argentino, de las más antiguas, porque es una cultura del formativo, lo más viejo que hubo en Argentina, que tiene el epicentro, el lugar donde se han encontrado más piezas, en Catamarca, y que lo que nos asombró y lo que nos llamó la atención siempre de esa cultura es que es un universo en sí misma, digamos. Pese a ser una de las más antiguas, es de las que más, como si fuera un arte de vanguardia, sacando la palabra arte del contexto que le damos hoy. Es muy vanguardista, es muy fuerte en formas, en geometría, para ser una cultura tan antigua, digamos. Con Condorhuasi, un oficio, una cultura, una mirada, es una muestra que intenta acercarse a la cultura que habitó en el norte argentino hace cientos de años. Estas piezas acompañan el trabajo en equipo de más de siete meses, en el que Taller Copal replicó piezas de cerámica prehispánicas según la técnica antigua de construcción. Para esta muestra estamos trabajando desde marzo. Son siete meses que más o menos trabajamos, no sé, 30 personas aproximadamente, niños y grandes. Maturana, que es un biólogo chileno, dice que cuando un ser humano se muere, un universo muere, un universo humano muere. Y que hay universos humanos que cuando mueren se los pierde toda una humanidad. Y él habla de que cuando se murió el último albanil que construyó un muro inca, no tuvieron el modo y no tenemos el modo de hacerlo. No sabemos cómo fue hecho, porque si hubiera quedado un relato, si hubiera quedado un aprendiz que nos contara, pero no quedó nadie. Y ahí, cuando esos universos humanos se mueren, se nos mueren a la humanidad, como dice Abelardo, se nos mueren a todos nosotros. Nosotros no tenemos quien nos cuente cómo fue hecho esto. Entonces nosotros nos acercamos a las culturas, como a Condorguasia, Siena, Gaguada, que son las diferentes culturas que habitaron Argentina y otras de América, porque es el único camino que encontramos para descularlas. No tenemos quien nos enseñe cómo, o cómo hornear, o cómo amasar, o qué pasta usar. Es medio a tientas, es medio a ciegas, ¿viste? El taller funciona como una metáfora del tiempo y el barro también. Porque en este mundo tan ya, tan ayer, hay personas que empezaron las piezas en marzo y las terminaron ahora, hace diez días, una pieza de las que viste ahí. Entonces vos te tenés que detener, te tenés que detener, tenés que aprender a entender el barro, tratarlo amorosamente, ver para qué lado va, ver cómo nos manejamos, que no se seque demasiado, tiene mucho yeite, mucha cosa que a nosotros, por no tener quien nos enseñe, no es la del oficio, no es la de eso de acercarnos a las piezas y ver y pensar y, bueno, ahí vamos. Y el fuego también, es otro tema en sí.